Una cumbia mamalona, no me vuelvo a enamorar Vamos a darle Ahora San Francisco Jalapeno Que suene bonito Échale mi flor Báilale y gózala Yo de ti me enamoré Cumbia Báilale y gózala Edwin Sacari Y el grupo K.L. Búndiala Búndiala Conquistando todas las plataformas digitales Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete La voz del marciano marihuana Me vuelvo a enamorar Para sufrir Hoy te la encargo soñadorcito Voy a enamorar menos de ti Báilale y gózala Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó Y estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Puedes salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Y estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Así se baila perro Sí señor Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz La magia de la cumbia No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Conquistando todas las plataformas digitales Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Y ahora que todo pasó Y estás con él Yo solo estoy No me vuelvo a enamorar Puedes salir Con la cumbia sabrosa Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Échale chiquita pa Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Puedes salir Y ahora canto y soy feliz ¡Selvia! San Francisco Jalapesco Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 c El Kunsakari El Grupo Kale Seo ¿Dónde hablar? ¿Dónde hablar? ¡Ay, caramba! ¡No me vuelvo a enamorar!